Lo sé Me echabas de menos, ¿verdad? Yo también a ti Echarte de menos es algo natural Es algo de la naturaleza Somos animales de costumbres ¿Vale? Si estamos acostumbrados a algo y no lo tenemos pues lo echamos en falta Hoy Hoy quema el café, ¿vale? Hoy me lo he puesto para que me dure lo que dure la partida Seguimos las arenas, señores Seguimos las arenas, seis victorias Dos derrotas con el amigo Rex Se lo hemos tardado en grabar por el mero hecho de que ha venido mi suegro y después de que se hayan pegado el pelotazo de nueve horas en coche creo que se merecen toda mi atención, ¿vale? Así que ya se han marchado volvemos a nuestra rutina Tú y yo por la mañana tranquilito con el café y dándolo todo Vale, pues infectar es demasiado ambicioso quizás siendo una hayna que seguramente me limpiará que da gusto nos lo podríamos quedar pero voy a intentar buscar algo más productivo ¿Veis? Por ejemplo esto es mucho más bonito Este tío tiene sus pequeños defectos contra los arenas de este de esta tía, ¿no? Yo creo que lo podéis ir bien No, sacaremos igualmente Bueno, mira vamos combo Ahora en turno 2 podemos sacar a este y en turno 3 a este por ejemplo y este nos lo guardamos de manera temporal para ver si podemos activar el grito de batalla de terror scale Stalker Vale, bien Vale, ok Not bad Uy, este también me gusta mucho tío Me lo voy a guardar también Ahora mismo para ver si sale el terror scale Stalker Auténtico campeón Me encanta la tortilla A ver que nos sale Viento furioso o veneno o más uno más uno El viento furioso no me disgusta ¿vale? Pero este también es muy bueno Incluso el veneno por si me saca algún pino Es que viento furioso lo malo es que tenga escarcha Me lo va a matar de una Somos vale Somos cazador Así que tenemos que cumplir Este se lo voy a matar ¿vale? De hecho se lo tendría que haber matado con este Pero bueno Ahí viene Ah Pues mira Que bien Que bien Que desgastado No lo quitan Eso Eso es buenísimo para nosotros Venga Vamos a darle un gustazo como vamos por delante Vale El buen pino Me gusta Ahora en el turno quedan dos turnos a poder sacarlo Mientras tanto pues Depende de lo que saque sacaremos este y este Va a robar Pues entonces no me compensa sacar a este Ese es mejor guardarlo porque le va a pegar la oveja y perder el esbirro por perder Oh que pena que no sea turno 6 Bueno Vamos bien Ahora tenemos un turno 6 turno 7 Tenemos curva que es lo bueno y muy probablemente pues no salga algo para seguir con el turno 8 De momento la partida promete estar bien De momento Una ovejita dorada Que bonita Me pregunto Me pregunto Ahora me hace correr la sangre Vale Pues si vamos a hacer lo siguiente Con este matamos a este Con este matamos a este Le va a doler haber gastado el polimorfia en un 3-3 Ya te digo yo que le va a doler haber hecho eso Tiene 7 cartas eso es lo malo y lo único que me preocupa Está forzado a usar la pasiva en este tío Es demasiado apetitoso Tiene 5 de maná realmente para gastar ¿Qué hacer? ¿Qué hacer? Bueno Menos que tengan a todo Bueno Vamos a ir a cabeza Ya no nos vamos a entretener Somos cazador ¿Vale? No somos ni control ni nada Simplemente cabecita un poquito porque un 2-3 no voy a perder 6 de daño a cabeza por matarla ese murlo la verdad por mucho que ahora me lo mate todo no me merecería la pena Me viene mucho mejor el daño a cabeza y fijaos que tenemos turno 8 ya también Me sigue veniendo bien ¿Vale? Yendo a ir a cabeza Seguimos con los filos Se le pone cuesta arriba Estamos llegando al late y ya se le está empezando a poner cuesta arriba Muy fácil este videojuego Coño cuando juegas con cazador ahí arenitas Yo en mi vida creo que nunca he llegado a tener 7 victorias con el cazador me da igual me da igual que me limpies tío estás en el pozo me la pela la verdad es que me la pela mira son 2 y 2 vale dos un poquito de febrero lo mate o no estos dientes tan grandes vale también podría haber atacado realmente pero bueno quería tener mesa y quiero ahora voy a atacar poco a poco tenemos al mastodonte o sea que no no tenemos prisa venga busca busca tu pero tendríamos que haber atacado tío no lo he pensado bien quizás lo correcto hubiese sido sacar a este tío sacar a este y pegar creo que hubiese sido lo más correcto hostia que bien ¿no? eso ha venido muy bien bien jugado siempre hay que atacar con el peor de hecho no tenía que haber sacado mastodonte tenía que haber esperado para el mosca no lo había calculado ni eso pero bueno como íbamos tan sobrado 7 victoria con el cazador ojo 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 vamos a por la octava y café se ve que a las 8 de la mañana la gente no quiere jugar arena así vamos a encontrar que poco me gustan tío los paladines y los es que tío lo problema de los paladines es que se ponen a bufar y yo no tengo nada para limpiar esos bufos ¿eh? me voy a quedar me voy a quedar con este por el tema de las bombitas vaya por dios ahora sales tú tío joder joder hermano madre mía que bien me vendría la dulce abuelita ahora tío sería muy top sería muy top se me ha tocado un mojón lo malo lo malo es que lo que me saque no lo van a matar eso sería una putada pues sí sí que podemos matarlo lo malo es que tenga bufos tío es que tengo que sacar a este si puede bufarla a los bichos pues me lo matará y si no pues empezaré a bufarlo no tiene otra obviamente tendrá bufos seguro tío muy buena esa mira como lo sabía yo bueno en parte no viene mal no está mal me ha dejado joder que malas que malas cartas tío que putas malas cartas tío tío ya tiene que sacar al provocar este en serio tío no quiero sacar este provocar es muy bueno vale tengo que sacarlo tío lo va a llevar gratis bueno este me lo llevo yo también bueno bueno algo es algo y ahora ya en el siguiente puedo sacar incluso con este robamos dos esbirros a ver depende un poco de lo que me saque voy a sacar uno u otro es que por ejemplo si me saca este tío bueno me va a matar a este se va a quedar con tres cinco quizás me merezca la pena si yo creo que si si pues me va a matar a este y ya le puedo matar yo con este por ejemplo a ver sorprendeme tenemos que cargar vale podemos activar el último aliento de este por lo menos y aprovechamos algo y lo bufamos un 5-1 parece una tontería pero ya os digo yo que no lo es lo puede limpiar lo puede limpiar pero hacería cuatro de maná o sea que como poder se puede lo bueno es que tengo dos buenos pinacos ¿sabes? menos mal que tengo estos dos que me van a hacer aguantar bastante uno de los problemas es que siendo cazador voy por detrás de vida vale me viene bien si no ese eso no lo he entendido ¿tienes manera de matarme a este o qué? no eso no esa parte esa parte me la he creo que hace provocar no lo he entendido tío me voy a reservar este tío para cuando saque algo así en plan gordo y lo pueda limpiar a este me lo va a matar ahora muy fácil pero fijaos que ahora ya sí que me hemos puesto por delante mastodonte vamos a carvicho este ahora bien bien es bueno que tiene poder de héroe veis eso es lo que os decía tío eso es lo que jodidamente os decía a ver déjame pensar eso tengo que matar tío por eso me quería reservar a este vale no era por otra cosa me quedo con muy buena mesa vale me quedo con un 6-5 y un 7-4 que a muy malas después puedo cambiarle la vida a este y ponerle más vida si no me lo mata ahora vale que no sé si me lo matará porque me va a hacer bastante pupa muy probablemente que sí seguimos teniendo al mastodonte y este seguimos guardándolo al final no va a servir para nada pero bueno prestad atención alumnos vale vamos a empezar aseguro que gasto que bien ¿no? vale 13 a ver viendo como está tenemos que ir tío tengo que ir con todo ¿verdad? a ver son 6 y 4 10 10 más 1 buffo 11 11 13 justito atento señores atento señores ojo a la neneita eh 8 victoria con el cazador con el cazador que bonita que bonita es la llave así tan doradita y la pregunta es ¿llegaremos a las 12 victorias? no lo sabemos todavía joder 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 tío es que por esta altura ya no es que hay Ucer y y Jairo no me jodas tío y encima con esta puta mierda de comienzo tío ¿qué hago yo con esta mierda tío? me da como un cangrejito ¿no? es que es que así no me entran ganas ni de sacar al murciélago tío lo voy a sacar por cortecía tío que estoy obligado a sacarlo si lo saco y él y él no no tira de hecho podría haberme lo guardado un turno más pero es que si no me la juego a que use un esbirro a ver que es lo que hace porque mira por ejemplo si él ahora no tira moneda en el siguiente turno me lo puede matar entonces puedo sacar a este y si no tiene escarcha me lo puedo empezar a bufar más o menos ese sería el plan pasa que como son las ocho y pico de la mañana pues pues la gente está dormida saludos viajero vamos hola veis lo que os digo ha decidido no usar moneda para matarme a este porque me lo piensa matar ahora entonces voy a meter ahora el poñuelo el poñuelo y ahora sí que le va ahora sí que le va a picar es un turno 3 inmejorable que muy probablemente tenga descarga seguro segurísimo que lo tiene pero bueno mientras tanto si me sale 3 de ataque o 3 de defensa no va a venir muy bien porque vamos a poder cambiarle la salud y ponerle vida sí o sí vale es un punto positivo y aquí pues o tienes algún provocar o estás jodido vas a usar bola de fuego vale no me parece mal eh ha gastado un bola de fuego para matar a un 3-3 perfecto llegado a este punto me va me va a venir bien sacar a este antes que este este quiero quiero sacarle algún provecho aunque no ocurre bien quiero sacarle un provecho vale 7 cartas en carta me revienta ahora mismo vale lo que ha hecho es obligarme a que le ataque así que le voy a atagar no le voy a decir que no que bonito eh que bonito voy a ir a cabeza tío ya he perdido demasiado balú es verdad que me va a poder limpiar me puede dar mucho por culo pero es que no no puedo perder más tiempo tío mira este me viene genial vale pero si controlamos mesa y ahora vamos a cabeza ya lo tiene jodido eh ahora tenemos nosotros la la iniciativa tenemos 7 de daño en mesa y tenemos esto para poder aguantar bastante con esto parece una tontería pero se aguanta tela ya puedes tener hechizos amigo mío para poder sobrevivir seguro que los tiene miradlo tío vale vale pues mira vamos a meter este por aquí y este por acá vale pues 13 de vida está jugando rápido ahora eh cuanto más rápido antes cae eso 13 de vida 30 lo tiene jodido lo tiene jodido porque si me saca un pino lo voy a poder destruir con esto ¿no? por eso lo he sacado lo malo es que bueno está descubriendo un hechizo y muy probablemente el hechizo me pique a ver con que me viene con Gerard vale este va a morir si me mata este me hace un gran favor eh si me matase a este le va a doler eh eso es demasiado bueno tío claro lo malo es que bufea al otro pero bueno hay que jugársela vale eso era el inconveniente voy a ir dando a cabeza si tiene fogonazo pues me jodera y este me lo va a matar ahora free pero era era un riesgo ¿no? que teníamos que le buface a este tío pues si tiene si tiene área ya ya me ha jodido entero además vale no tiene por lo menos ese área ya no lo tiene tampoco va a poder usar ventisca vale pues entonces seguimos con la con el avance vale bien me haces el camino muy bien nueve victorias con el cazador chicos nueve victorias con el cazador quien lo iba a decir eh el buen cazador ahí lo tenemos en llama pues me estoy empezando a poner nervioso eh no os voy a engañar eh el café entre el café y tantas victorias me estoy empezando a poner nervioso eh así que misclick misplace incoming ¿no? podríamos decir incoming yes ok ¿has visto a mi oso tibers? mi figurita de tibers con Annie capelucita no se os habéis dado cuenta tres jaina y un úcer tío tres putas jainas tío y como hemos demostrado antes es necesario empezar full tryhard es decir tenemos que sacar mucho mira el cangrejito por fin sale amigo mío si sacase un pirata sería muy muy top ¿eh? ¿te imaginas que ahora en turno 1 saca un pirata? se tendría ya la partida ganada prácticamente pero no creo que lo saque ni de coño vale 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 tenemos turno 2 turno 3 nos faltaría un turno 4 porque tenemos turno 5 y turno 6 vale lo que es la curva más o menos está bien vale la cosa es ese me molesta bueno realmente no me molesta tanto porque voy a poder voy a poder limpiarlo bien voy a ir a cabeza poco a poco y ya irá cayendo tenemos este ¿vale? para limpiarlo después así que no me corre no me corre ninguna prisa la verdad eso no me gusta tío ¿por qué no has hecho eso? no tío no tío no tío no 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 puedo sacar este porque me lo va a matar con este y tampoco puedo sacar este porque seguro que me la lía pero tengo que sacar tío a este o a este joder que difícil es esta vida y este lo quiero sacar después así que voy a sacar a este bueno mira ha salido en relatividad ha salido bien relativamente bien ahora en el siguiente turno mato a este con este ataco con este y ataco con este y me quedo más o menos con una mesa decente a menos que me haga el área de su vida ¿vale? y me mate estos dos que no creo la verdad porque se mataría él solo también ¿qué hacer? ¿qué hacer? venga vamos Jaina sorpréndeme con esa melena que lleva lleva tan malo ya ¿eh? que hay muchas canas ¿no? ¿no? se lo está pensando siete cartas tiene siete cartas tiene la Jaina en su malo si no mueves mucho mejor o sea a mí me haces un favor enorme que le gusta a la gente apurar coño no muevas pues sí sí eso sí que me molesta me molesta vamos este campeón este este no bien todo limpito todo limpito todo limpito todo limpito eh como me gusta a mí bien limpito ajá bien limpito ahora voy a ir a cabeza que lo sepas vamos que tú sepas que no voy a matarte a este no te quiero dejar a este free voy a empezar a hacer daño tío porque es que si no me voy a quedar atrás es verdad que tenemos valor con este tío pero bueno pero bueno 5 de daño me mata a este tenía que haberte matado me cago en la puta siempre me pasa la misma mierda tío vale ese no me preocupa porque puedo sacarte a este este es demasiado malo tío pero este me podría copiar a este vale tenemos 5 de daño en mano aparte de todos los perros que podemos sacar y con este puedo matarle a este fácil aunque pueda aprovechar y matarme a este pero bueno no me importaría la verdad turno 8 vale ha sido inteligente ha sido muy listo necesito rastrear ¿por qué? papá no me merece la pena que este muera ¿verdad? no no me merece la pena eso es para tomar la iniciativa el tío tengo que hacerlo así no voy con no voy a gastar el value o sea no voy con el value pero bueno en el siguiente turno saco al mastodonte y con un poco de suerte me he de tiempo a copiarlo pero vamos no sé no sé a ver eso es bueno y es malo te garantiza que no va a sacar un bicho joder vaya bicho tío de turno 5 coño vaya puto bicho tío vale muy probablemente quiera matarme a este vale si me mata a este me va a venir genial porque voy a poder copiarlo y ahí sí que le va a doler me da igual me da absolutamente igual te lo voy a matar me llaman muy ricamente no vea tú se te ha puesto la partida de complicado no lo sabes tú bien no lo sabes tú bien 6-10 6-4 vale pero vas a poder matar pero tengo otros 6-10 mesas así que se te complica el asunto amigo vale no me parece mal una bendita atentamente mira tenemos que seguir pegando a cabeza cada turno es importante puede ser que tenga fogonazo me haría muchísimo daño realmente porque me matarías a todo prácticamente encima te quedarías con uno de vida pero recemos al señor y confiemos en que el rate de ya bastante que has tirado la ventisca vale que ya el rate de masivo se bajó en teoría espero que no me lances más no es la primera vez que me lanza una ventisca y después cae el fogonazo vale bueno eso ya me está garantizando un poco que no tiene el fogonazo vale está bien te lo estás pensando ¿eh? me puedes atacar con este y con este me pegas por ejemplo no lo has decidido bien vale yo tengo que ir a cabeza sí tengo que ir full face se me ha quedado bastante bien estos dientes están grandes a ver dame un segundo déjame pensar a ver puedo sacar a la abuelita ¿verdad? sí sin problema dos turnos tío con que aguantemos dos turnos está bien lo tiene jodido si no tenía masiva o la top de keao o la top de keao o sea no tiene otra opción o tiene alguna cura que es muy raro también venga que están las 100 victorias ahí no sé están las 100 victorias vamos vale provocar no me parece mal otro provocar vale no me parece nada mal lo único que está consiguiendo es un poco de tiempo pero vamos que te queda un turno te queda un turno o te curas si te curas pues ya has ganado directamente porque no tengo nada con lo que poder saciar eso de hecho si hubiese salido infectar me podría haber dado bastante valor pero no tengo tanta suerte no tengo daño directo tampoco o incluso el cargar de 8 también me hubiese venido bien aunque hubiese podido hacer un poco más de daño a cabeza si no o sea si no tienes curar no le des más vueltas es que da igual o sea aunque tú le pegue a ese te va a dar un hechizo de mago y mago bueno el mago te puede dar bloqueo por ejemplo está gastando todas sus posibilidades pero se está dando cuenta de que no tiene cura coño sí señor 10 victorias 10 victorias a ver me gusta 10 victorias un oncio bueno ahí pues 10 victorias ¿no? nos quedan nada más que 2 victorias los moquillos los moquillos ¿no? hoy el vídeo va a ser más largo pero es porque estoy empalmado no tengo buena racha Jaina Ulcer Jaina Ulcer ya está tío no hay otra cosa en arena más que Jaina Ulcer ese claro habrá visto a Rex y habrá dicho uuuh esta es la mía ya se come un mojón amigo mío mismo procedimiento necesitamos tener un buen early necesitamos bichitos de vale bueno la dulce abuelita está bien vale tenemos estos dos que no va a venir muy bien para curvar y ya está vale vale él va a empezar no no empieza con nada tenemos doble turno 2 la duda sacar moneda y empezar teniendo ventaja no ¿verdad? no voy a dejarle que él saque algo y ahora le saco al bombardero no olvides dejar por mi va a hacer para nada en verdad pero bueno es una mierda de de pero bueno 1 2 muy bien bien jugado coño dame uno más ¿para qué le das uno a este? para eso me hubiese dado a mí los tres cojón ahí vale tenemos turno 3 turno 4 podemos meter a estos dos lo ideal siempre con respecto a úcer es tenerle la mesa vacía a un úcer tío es muy complicado me va a meter me va a meter me gustaría poder meterle dos cuatro es que en el siguiente turno tío en el siguiente turno en el siguiente turno podría podría sacar a este ya tío con la moneda es correcto no vas a sacar nada más me preocuparía un poco si no sacas nada más eh venga saca algo más vale me vale me es válido que bien tío ya sacas esta puta mierda tío vale aquí no hay nada que que juzgar ¿verdad? vale este me gustaría limpiarlo tío no quiero que haya nada en mesa de él porque lo va a bufar tío sé que lo va a bufar y me va a doler tío me gusta que lo bufe ahí está tío ya sabía que lo iba a bufar tío porque la gente es tan mala no puedes hacer nada más ahí está coño no me asustes vale le damos buffo de bebe bicho no 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 quiero que me haga 4 no voy a sacar sacar a este tío lo siento mucho no quiero malgastarlo de esa forma sabía que lo iba a bufar tío que puta mierda de bufo tío ¿a quién se le ocurrió esa idea tío? esto sí que le va a hacer poca gracia a él esto le va a hacer muy poquita gracia vale vale pues tienes para elegir o el pollito bufador o el 4-4 ya lo que tú veas lo que quiero que sepa es que el que saques te lo voy a reventar con este pues es el que va a morir estás decidiéndote porque tienes una carta de bajo valor que te va a dar bastante pues al final has cogido la de 5 no está mal eso no me gusta tío eres una persona cruel tío eres una persona muy cruel este me lo voy a reservar la pregunta es ¿te vas a querer meter 7 de daño? tenemos al mastodonte después para aguantar que sí que tendrás el puto bufo de 10 de que te bufas a un tío y te lo pones en 10 que pesado vale pues me atacas con este y me atacas con el con el arma vaya puta mierda de ataque que te has puesto tío ¿quién se coge y duplica el ataque tío? absurdo vale uff este me va a venir muy bien este me va a venir genial porque no va a parar ahora va a sacar dos speedruns más y este me va a dar un valor de 7 de daño con este me va a atacar a este lo más seguro y con este me atacas a este o sea a partir de esta sí está muy complicada tío 10 victorias no se ha gustado llegar a las 12 madre que dices tío que tienes al parche ese en mano tío que imprescindante pues nada chicos hemos llegado a 10 victorias yo creo que está bastante bien para hacer cazador en arena como podéis comprobar solamente se ven paladines y magos ¿no? entonces es complicado porque el paladine buffa y el mago te destruye a hechizos ese buffo tío deberían de quitarlo tío es que te jode la partida entera vamos a ver que nos toca con 10 victorias sorprendeme blizzard un sobrecito 90 de oro 270 pues nos han dado 270 de oro más un sobrecito vale como la última vez abrimos 4 sobre y nos tocó la legendaria puta mierda la legendaria pues ahora empezamos desde cero cuando tengamos un sobre lo abrimos después cuando tengamos 2, 3, 4 pues así hasta que nos vuelva a tocar acordaros del truco para que toque legendaria ¿eh? es fundamental ¿eh? para que toque legendaria está guay esta carta ya la tengo también la tengo también la tengo bueno mira dentro de lo malo son 2 poco comunes que están muy bien y bueno tenemos 745 de oro no voy a comprar sobre chicos próximo día 2 sobres intentaremos abrir y a ver si nos toca la legendaria ¿vale? mañana más y mejor hasta luego ¡sabes! 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 Gracias.